Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos de nuevo en la sección Gana Dinero para tu País y le toca a Ecuador. Vamos a repasar los mejores negocios y páginas que trabajamos aquí en Llena Tus Bolsillos para ganar dinero viviendo en Ecuador. Es un repaso a todos los países de habla hispana, en países donde a lo mejor pensáis que hay páginas que no podéis registraros y ganar dinero, pues desde aquí voy a enseñar las que sí y vais a poder empezar a investigar y ver que es posible generar dinero por internet en Ecuador Las páginas hay de todo tipo, hay tipo PTC, tipo de encuestas tipo Fawcett, hay para aplicaciones móvil, es decir hay diferentes tipos de negocios y en muchos de ellos vais a poder registraros, vais a poder empezar a trabajar y vais a empezar a poder ganar dinero desde vuestra casa. Tenemos, vamos a comenzar PTCs, páginas donde vamos a ver anuncios a través de durante unos segundos y vamos a generar una comisión De toda la lista que habéis aquí, hay páginas muy fiables como puede ser Neobux, que llevan más de 10 años en línea y páginas que ahora mismo para vuestro país, por ejemplo para Ecuador, Moodle, podéis generar bastantes ingresos hay muchísimas anuncios, tareas, recompensas, hay mucho que explorar pero tampoco dejéis de lado este tipo de plataformas como puede ser Scarlet Clips, o Piders, ABC, Bazaar, Evergreen, es decir, todas las que aparecen aquí Aquí ahora mismo la que un poquito peor lleva esta última temporada es si no ocurren pero el resto van perfectamente bien Pasamos a las Fawcett y criptomonedas, es decir, ganar bitcoins, bitcoins, es decir, monedas virtuales Hay muchísimos negocios, este tipo de páginas, igual que las PTC, están disponibles para todo el mundo Aquí tenéis una selección de plataformas que yo os recomiendo, que yo trabajo y que veo que están pagando y que son páginas en las cuales podéis generar ingresos y esto iría asociado a las wallets o páginas o plataformas monederos donde nosotros vamos a recibir el dinero Más adelante os lo explico Pero desde aquí, recomendaros, por ejemplo, todas están recomendables pero destacar, en este caso, Crypto Miningain Tenemos la plataforma de Dogecoins for Free, que me gusta bastante Tenemos Bitgains, que además de poder ver o reclamar podemos generar ingresos con tareas, como pueden ser las encuestas Y Coinpot, que es la que más destaco, donde tenemos 7 plataformas Fawcett que podemos ganar cada 5 minutos y unificar todas esas ganancias en un único pago para poder recibir antes, al llegar al mínimo de cobre, poder cobrar y poder recibir el dinero Pasamos a las páginas de inversión Ahora mismo solo tengo Crypto Minifar pero yo siempre os recomiendo que si no tenéis dinero para invertir Ahora mismo en esta plataforma, con los cambios que está teniendo tampoco os lo recomiendo, pero si queréis registraros y investigar cómo funciona y todos los cambios que tiene Además tengo un link en mi página que vais a hacer aquí al artículo de la plataforma, donde tenéis la explicación Tenemos las páginas de encuestas En las plataformas de encuestas tenemos 3 páginas como pueden ser ClickSense, MarketAgent y MobPro Si por lo que sea no podéis recibir encuestas o no las envían primero puede ser bien por vuestro perfil que aquí en el menú de ayuda tengo dos artículos llamados cómo recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con las encuestas Si seguís esos pasos vais a tener un buen perfil y vais a tener más posibilidades de hacer encuestas Pero si con eso no podéis recibir encuestas ya que en vuestro país no recibís mucha cantidad es invitar a gente de países que sí puedan hacer encuestas y ganar comisiones porque hay páginas como MarketAgent que te pagan dinero solo por el registro y que complete su primera encuesta igual que MobPro o ClickSense que te dan un porcentaje de lo que ganen tus referidos así que es interesante explorar este apartado Las páginas de rublo son páginas para ganar esta moneda que es de Rusia son páginas que son muy sencillas de trabajar aunque estén en ruso podemos traducirlas con nuestro navegador Chrome y además pagan la mayoría de ellas en Payer que es una plataforma que te paga a través de rublos de forma instantánea Si bien te interesa trabajar con el teléfono móvil tenéis aquí cuatro aplicaciones llamadas Caspirat, Wave, Graph Points y Geek Hunter Club que podéis hacer diferentes tareas como pueden ser encuestas ver anuncios, descargar juegos, jugar a los juegos, etc. así que tenéis estas posibilidades Páginas para jugar pues tenemos las páginas de apuestas como pueden ser PlayFootBet tenemos páginas donde realmente vamos a jugar vamos a entrar un juego a través de su página y la cual según vayamos evolucionando y creciendo vamos a ganar dinero como pueden ser en este caso Global Tycoon o Market Glory las páginas de tareas son páginas que vamos a ganar dinero por realizar diferentes tareas a través de una sección de muro de ofertas como pueden ser más anuncios, hacer encuestas, registrarse en páginas, etc. destacar SparkFile que es una página que paga bastante bien las tareas de un céntimo para arriba pero tiene el problema de que por la gran cantidad de usuarios que he registrado no se reciben tanta cantidad de tareas así que hay que estar muy pendiente en esa plataforma Cashback, si compras por internet o conoces a gente que compra por internet regístrate cuanto antes, invita a esa gente y que compren desde Berubi además puedes beneficiarte de algunos descuentos tus amigos se pueden beneficiar de algunos descuentos y además si compran a través de Berubi en tiendas que son tiendas conocidas y reconocidas como pueden ser tiendas de ropa como Nike, Adidas, etc. ganáis un porcentaje de lo que haya gastado en la compra o lo que os hayáis gastado en la compra los rotadores de tráfico son páginas que nos ayudan a crecer a conseguir visitas, a tener suscripciones a tener seguidores además que en algunas de ellas podemos ganar dinero pero el objetivo principal de estas páginas es promover y mover nuestros links para que los vean otras personas y llegan a más gente las páginas CPA son páginas donde vamos a promocionar campañas en páginas en las que por una venta de un producto por un registro vamos a poder ganar buenas comisiones así que son plataformas que podemos hacer dinero si promovemos a través de todas las posibilidades que nos da internet como pueden ser las redes sociales los foros las páginas de anuncios, etc. y tenemos pues DaisyCon, Creonline, Affiliation Affiliapub y Netoparners y llegamos al apartado que os anuncié anteriormente que son los monederos y procesadores de pago que es donde vamos a recibir el dinero tenemos plataformas conocidísimas como puede ser Paypal pero si solo te habías quedado con Paypal vas a descubrir que hay muchísimas opciones distintas y alternativas bastante interesantes como puede ser Payoneer las tarjetas Tango Card Payer, que os lo he mencionado antes y páginas para ganar criptomonedas o para recibir criptomonedas como pueden ser los Wallets Foucet Hub, AirTem Uphold, Sappo, CoinPayMets, etc. los Exchange son páginas donde vamos a poder también relacionados con las criptomonedas enviar dinero, recibirlo hacer trading comprar o vender monedas vamos a poder manejar distintas monedas que hay una barbaridad si descubrís el mundo de las criptomonedas o ya lo sabéis hay infinidad de monedas diferentes y aquí podemos hacer adquirirlas o venderlas según nuestras necesidades llegamos al último apartado que es Derrota la crisis que es la plataforma donde vamos a poder generar ingresos con una página que dispone de infinidad de negocios y donde el aspecto más interesante y innovador que no vas a encontrar en ningún sitio es que con un solo link al registrarnos aquí vamos a poder promocionar todos los negocios en uno es decir con promover a una persona que se registre con tu link vas a poder enseñarla a trabajar en esta plataforma la vas a poder enseñar en diferentes páginas de ganar dinero que tiene esta dentro y además con esto vamos a poder generar ingresos de todas las páginas porque con un solo registro vamos a tener posibilidad de que se registren todas y sea referido nuestro así que bueno cualquier duda consulta sobre esta página o cualquier otra abajo en los comentarios aquí en el blog o bien a través del vídeo podéis dejármelo y os resolveré así que como veis hay muchísimas opciones no son todas las que hay en internet evidentemente pero bueno hay mucha página estafa mucha página que no paga yo os puedo asegurar que estas plataformas que os he explicado desde aquí pagan cualquier duda consulta o sugerencia me la podéis dejar abajo en los comentarios y espero que os haya servido de ayuda este vídeo donde explico páginas para ganar dinero en Ecuador y espero que me comentéis cualquier cosa que necesitéis así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós ¡Gracias! Gracias.